El gobierno electrónico en Brasil puede ser caracterizado por accesibilidad para todos. El mejor ejemplo que nosotros estamos teniendo ahora es la página que fue lanzada dos meses atrás, que es la página de servicios públicos, que contiene una gama de servicios, de equipamientos, de máquinas del gobierno que los ciudadanos pueden de una forma facilitada accesar. Y la nueva reformulación del nuevo portal Brasil, que hace una interacción entre gobierno, usuarios y políticas públicas de una forma facilitada con una interacción padronizada de acciones por los portales del gobierno brasileño. La participación social del ciudadano a través de una política de la Secretaría Geral de la Presidencia de la República y un proyecto que fue creado debajo del propio gabinete de la Presidenta, llamado Gabinete Digital, que va a lanzar, no decorar los próximos años, varios proyectos para mejorar la calidad de vida y la interacción de la sociedad en ambientes virtuales como la Internet. Aho, que es un proyecto de protocolo electrónico, proceso electrónico también, que aún está en fase de finalización que va a permitir que muchos procesos internos de gobierno puedan ser organizados de una forma donde pueden ser consultados y facilitados el acceso a la población.